El que llega último paga a todos, pero como que pago dinero, osea a ver, escoges su, escoges chicos, tu coges Magnus, coges Magnus, si queda último en la carrera le yapea a todos 20 lucas, si, y de ahí a la siguiente, el que queda primero, todos le pagan, ya todos pagan 35, no entiendo, solo la cuestión es que es ganar, es una carrera pues con poderes, así a lo malo, hay dos formas de ganar acá, la primera que jugamos, el que queda último le paga a todos, y la segunda se intercala, el que queda primero, todos le pagan al primero, si, y vamos intercalando, nada más, a mi es más, ya me pago ya, papi, sigue como en las huevas, hermano, puro finas, veo, ese papicha se adelanta para que le caiga bomba, no más, déjale papicha que está adelante, déjalo, 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 vamos a acabar, déjalo, me va a acabar, mira, mira, mira ese papicha, mira mi, míre, papicha, ay, ya, tío, mi hice papicha bien sobre todo, ay, la tía, ay, por qué, papiche bien sobre todo, papiche bien sobre todo firma, tápalo, 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 tí, mierda, bacán tu cara, tu cara de 2k, hoy, no puse, hoy, güey, me cago el programa, vos a mi hacker, güey, me cago, ¡Huevo! Acá te hechizaron en dos partidas, ¿sabes cuánto...? ¡Yo le meto by, yo le meto by! ¡Hay poderes! ¡Me olvidé de los poderes! ¡Hay poderes, causa! ¡Me olvidé de los poderes, menudo! Me estaba olvidando de los poderes, te lo juro ¡Puta a su madre! ¡Oye, ese es papicha! ¡Vamos, miranda, te ayudo, papi! ¡Pasa para acá! ¡Ca causa! ¡Oh, yo estoy atrás! ¿Dónde me meten? ¡Yo estoy atrás! ¡Oh, yo estoy atrás! ¡Concha tu madre! ¡Hala! ¡Ojalá, ojalá! ¡Con fe! ¡Con fe nomás! ¡Con fe nomás! ¡Pasa para acá! ¡No quiero usar todo, pues! ¡Pasa para acá, Somso! ¡Para eso! ¡Vara, tú! ¡Hala, otro! ¡Ah, su otro! ¡No, no, no! Uy, ya las cague a las de traza ¡Dios mío! El último paga todo, ¿no? El último paga todo, ¿no? Solo dos y un último acá, nada más, ya estoy ya ¡Ay, beba! ¡Tú, tú! ¡Ay, tú! ¡No estaba primero, estúpido! Sí, yo estaba primero, pucha La gente no quiere que pierda papito ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Claro, pe! ¡Claro! ¡Qué pendejos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué haces atacando, hermano! ¡Qué perra van, qué perra van! ¡Qué chucha que mierda hoy! ¡¿Quién fue?! ¡El boot, y mano! ¡El boot! ¡Tap! ¡El boot sinquiera le da una de estrellas a mí, nada, hermano! ¡Nada, hermano! ¡Nada, hermano! ¡Toy mil! ¡Qué asco, madre, hermano! ¡Tres meses estoy sin estrellas, papi! ¡Oh, ya, hermano! Te juro que yo estoy... ¡Pero tú te has ganado doce mil! ¡Pero, hermano! ¡Tienes papároso! ¡Ah, ya! ¡Tienes el casino hoy, doce mil! ¡Qué fe, hermano! ¡Qué fe, hermano! ¡Vamos, hablamos! ¡Oh, y mil! ¡Estupendo! ¡Qué asco, weón! ¡Qué asco, patio! ¡Oy! ¡Quién está primero, hermano! ¡Hay alguien que está primero! ¡Papicha, papicha, papicha! ¡Papicha, papicha! Los zapapicha le quieren hacer ganar, ¿no? ¡Oye, no me estamos llevando! ¡¿Dónde está?! ¡Oye, zapas! ¡Oye, zapas! ¡Papas! 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 ¡Avancen, mierda! ¡Sideralto! ¡Avancen, mamá! ¡No se jodan! ¡No se jodan! ¡La bendición de los zapas! ¡Hola! ¡Avancen, mierda! ¡No se jodan, por favor! ¡Paposo! ¡F premiere! ¡ sino a Zozur! ¡que pasó, 106! ¡Ahí ganamos, perro! ¡¿Cuكل en poder? ¿Es al último? ¡¿Es al último no que está...? ¡Que es el último?! ¡Una, carote! ¡Eo, pendejo! ¡Eso no es a ver un Caval dao! y le deben dar pasajos ¡Ah! ¡Ay, ah! ¡¡¡MOR Thanos! ¿Está시면, espalva, mierda! ¡Es esa mano! ¡Eых. ¡Es esa geldía! ¡Le doy laтивía, mano! ¡Ey, cu mono de la reina! Buti, paga, 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 paga Paga, 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 paga Pero papi, espera, paga la segunda mano para acumularse Si, es la primera, es la primera, es la primera Como que vamos a... Ya, ya, descontando y así ya no importa Puta, que buen juego, weón No sé quién me salvo, muchas gracias, ¿quién fue, ah? Yo, pero mi rey Chévere, papi, chévere Yo le iba a ayudar al Buti, weón Ese ciudad se ha metido en el hook Ay, pocha, su madre No, 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 no Ya, eh, Buti, que era 30 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah, esa 30, ¿no? Esa 30, esa 30 Si, 30, escúchame, pongan, pongan ahí Que Buti era 30 a cada uno, ah Si, 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 si Y acá no se acuerda, tendrán mal Oye, ¿los poderes se quedan? Si, se quedaron, no, 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 no se quedan Oye, quiten PES la pausa Ya, ya, yo posee, yo posee Los poderes se quedan, no, no se quedan Si se quedó, también se quedó Si se quedan, huevo Oye, el primero se lleva todo acá Ojo Espera, espera, esa regla, esa regla, esa regla, esa regla, esa regla, dile a todos, papi Oye, tienen, ¿no? El que queda primero se lleva todo Es muy simple Ya, 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 claro 30 lucas, papicha, por si acaso Ya, papicha ya ganó, pero con la de Buti, pero normal, pero go Claro, claro Ya, queda, 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 queda Taquea, taquea Bien, bien Ok, ok Causa, todos quédense, todos quédense Mira, quién te cortea, causa ¡Hala! Oh, esto dura una eternidad No pagues ese poder de mierda Salve Eva, salve Eva, salve Eva Tranquilo papi El Ethereal de cerca no me funciona, de lejos no paga Uy, gracias Causa Oye, ya, ya, ya Si va a ser, si va a ser, ya también Oye, ¿qué es eso? Oye, no No Jadares Este huevón Puta, la firme avance nomás Las huevas se están jodiendo Ya hay dos huevones atrás Oye, ya perdí, ya pagare nomás Oye, avance, nomás imbécil Puta madre Toma mierda Oye, no, ya perdí Oye, no Ya perdí Oye Oye, oye, está ganando ban, chico Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo el primero, todo el primero Que imbécil No, 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 avanza, avanza Claro que no, claro que si No me preocupes Oye, no puedo avanzar Se ha bloqueado Tranquilo, booty, booty Tranquilo, mi rey Este huevón, este mal acá Tranquilo Papicha, mete vara si puedes Papicha, mete vara si puedes Tu que estás al último Ayúdanos No tengo vara Concha de tu madre, oye Yo lo voy acá, yo lo voy acá Hala mierda, huevón, las flechas Se puede, se puede, aun Se puede, aun se puede Hala, esta flecha No, madre, que es este Conchazo, madre Que me está alcanzando, huevón Abre puertas, nomás Abre puertas No, no, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no, no ¿Cuánto tienes? ¿En cuánto? En cuánto? 3-3 Ya, pues, tu abre esto y abro la otra Queda, queda Está abierto, creo, acá Fracasar, ya Están jugando en team, pecado O sea, ¿qué es eso? Booty, nos unimos, no Yo le debo a todos, huevón Ten compasión Miren ese Booty, pequé pendejo Me amarra, cabrón Ah, no, tengo, tengo deudas, huevón Tengo deudas que cumplir, ríos Ya, acá no vayas a salir Oye, imbécil, es una copia, Booty, huevón No pensé que era copia, su papi, lo siento Se puede, se puede, todavía se puede Ya, se puede, todavía se puede, todavía se puede, todavía Puta madre, me ha pisado tu viejo, huevón Avanza, Sideral, avanza, huevón Avanza, Sideral, avanza, huevón Avanza, mierda Me tuntara Acá no sirve, aunque sea en tercero o cuarto No, no, no vale, no vale No vale, no vale, le digo primero Comandato de la niña Comandato de la niña Toma de fuera, mierda Que te he hecho Avanza, este Booty, Booty, que trae, cargón Casi me cago, huevón Avanza, a pesar que me he quedado Ahí estoy, huevón Escucha, Booty, Booty, mi parte le pasa a Bumpers Claro, claro, Booty me va a pagar de todos ustedes, no cierto Claro, que Booty, que Booty, que Booty paga nuestra parte, no más Ahí va, dale tu código QR Entonces, entonces esta es la que viene es para, es, es para todos O sea, el último para todos Sí, sí, sí Sí, esta sí, ajá, supongo Ya, pero entonces tu Booty me deberías pagar todo ¿Quién? Se debo, se debo Se debo Se debo Porque me debes del anterior y de esta, pues, no cierto Oye, papicha A pie de TP, hermano, ¿te acuerdas cuando, cuando no te congué? No, parece normal, pero yo a Van tampoco no tengo para pagarla, a menos que... Oye, Booty, Booty, tú tienes que darle 100 soles en total a Van Dale un ferro, dale un ferro, va, dale un ferro, va Ya, va, va, ya, va No, pero, pero si me dices que son 30 Lucas serían 120, huevón Es más porque tú perdiste la primera, ¿entiendes? Claro Claro, 150 Claro, ponte, mira, ponle así, la primera perdiste y vas a pagar 120, 30 cada una Ahora esta más perdiste y vas a pagar 30 al ganador, o sea, yo, ¿no? Entonces por eso me tienes que dar 150 Ya, 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 yo te parcho por Whatsapp este Ya, papi, por ti, papi, por ti, papi, por ti Claro, pe, estimado que me corra, pe Si te paras perdiendo en Bingo 500 mil soles, hermano Caceritos Mira, güey Uy, conchazo No molesten, no molesten, no molesten Avancen, avancen nomás, avancen Avancen, avancen, avancen Avancen, 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 avancen Avancen, 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 avancen Ya, tranquilo, nomás, tiene plata hasta por los huevos Ay, también, soles Oye, por qué estoy lento, supone que el último tiene que avanzar rápido Ay, pero, no, el último avancen más rápido, no todos Si, pero no avancen rápido esta huevada Puta de la cagué, ya Aso, bro, son muy lento No, joder, nomás, pico Por favor, soy molestado, primero que moleste ya No me estoy molestando, más bien de aquí vienen las flechas, ¿sabas? Vamos atrás Ahí está, flecha número uno Ah, ya lo siento No puede ser, chaval, lo voy a esperar acá Voy a botar los jugadores que no me sirven No puede ser, hermano ¿Están bien en los seis espacios? Si, bota, bota lo que no te sirva Cambia, cambia, tienes chance para cambiar Un poco más Pero no me tiras a mí, p*** Agarré las pistas, también pincha medio Vanta último, relájate, nomás Si, si, si Me tiras a mí Me tiras a mí, p*** Me tiras a mí, p*** Chicos, abran Yo abro la siguiente, yo abro la siguiente No son cabones, pues abran, pues chicos, sin play Yo abro la siguiente, yo abro la siguiente Gracias, gracias Como les gusta que les abran, ¿no? ¿Quién? ¿Smash? Abran, abran, ¿qué fue? Ábreme, ¿qué es eso? P*** P***, hay que ese meche pa' pincha, pues, yo no sé No me compete esa meche a mí A mí tampoco, yo ya fui Está mal, güey Viene un bara, viene un bara Mira, güey, qué p*** Solo tengo que caer la pa' pincha, ya fue Ya, 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 esta mierda Concha su madre, güey Hijo de p*** Oye, me ha c***o Ese sideral, güey, ya, cobre Alano, ya fue yo, ya les pagaré Otra vez, güey ¿Qué? ¿Qué chucha? Si me han c***o Ya, avanza, avanza No te voy a joder, avanza, avanza Opa, p***, no lo c***e Mi rey, por favor No, c***e, yo no veo Yo no veo atrás Yo avanza, no más adelante Se puede, se puede, se puede Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Me ayuda, güey No, idá, idá, idá METE, ya, fó FORZATE, FORZATE, FORZATE FORZATE ¿Cuánto va a pagar? ¿Ciento tantos? Ya, yo si no te cobro mi R. Yo si no te voy a cobrar papi, no te voy a cobrar. Ya al profesor no más le pagaré pe... Ah, yo ¿quién ha perdido el anterior? Oye el Atos es muy boss, güa. ¡Ahhh Centaurio! A beba... a mi esa beba... Uyy, deja pasar... ¡Deja pasar tu copia, a p*** huevón! Oh Papicha, mira a Van Así que nos están ayudando a Papicha, ¿no? Bien, bien Oye, ese Van es mentiroso por mi madre Oye, ¿qué fue causa? Papicha, a mí también es la causa Ya sabes, ya Te perdono la mitad nomás Papicha, tranquilo Ah, sí Oye Van, no estás vivo, papi Con ventaja, pevan Oye, ¿qué fue, mano? ¿Qué fue? Oye, si va a ganar ahí el chain, mano Le va a ganar el chain cagando, pues Papicha está atrás Lo siento Papicha Oye, ese Van es mentiroso, eh Oye, tranquilo, te perdono Papicha, tranquilo Te perdono Papicha, tranquilo Este Papicha es... Claro, ya no quiero jugar Claro, ya no quiero jugar